Por ahí te estás preguntando, verano en Buenos Aires ya va pasando, por ahí no estuviste en Buenos Aires, estuviste afuera todo enero, ¿qué hacer en el verano? ¿Cómo disfrutar de la ciudad? ¿Cómo está pasando este calorazo la gente? Adrián, ¿qué dices? Ari, la ciudad es un horno y, a ver, están los que ya se fueron de vacaciones y volvieron que se les hace como extenso el verano porque dicen, ya volví de las vacaciones. Y el que todavía no se fue, que... Se odia el que ya se fue esto. Sí, pero el que todavía no se fue, está bueno también, porque todavía no pasó. Y bueno, pero, ¿qué hace la gente? Y bueno, eso justamente salimos, salimos, salió Paulita Tomasín, a ver, ¿qué está haciendo la gente con este calor en Buenos Aires? Del granizo que me dice hoy. Uy, ahora le va a contar Paula que lo estuvo cubriendo. Fíjese, esto hace la gente en la ciudad de Buenos Aires con este calor, mira. A ver, gan. Días de verano, ¿salís al sol, salís a correr? Sí, también corro, también hago bicicleta, depende. ¿Motiva el verano? Sí, 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 porque ya está, no hay nubes y no hay tanta lluvia, muy lindo. ¿Qué tiene de diferente a las otras estaciones del año? Ahora no te digo, pero por ahí atrás se ve mejor, las chicas. Oh, pero todos dicen las chicas, pero ustedes también, mirá que lindos que salen así sin ropa. Claro, más bien, hay que disfrutar a las chicas, ¿qué vas a disfrutar? Estás haciendo deporte, ¿los chicos salieron a hacer deporte con vos? Sí, está buenísimo porque así no se quedan encerrados en la casa y vienen acá al parque, está re lindo, estamos haciendo un poco de acrobacias. En vacaciones no, porque es muy chiquito, pero bueno, pasear un poco, descansar, el año fue muy largo. Me imagino que le cocinarás como Ariel le cocina a todos a tu amor. Obvio, claro. Bueno, verano, a ver, ¿qué hacemos en verano aparte de roller? Ahora nos vamos a la costa, nos vamos a Villas Gessén. ¿En grupo? Sí, somos once. No, ¿qué hablas? English. Mira, las chicas se mallan, que es lo más hermoso. Para vos, Paulita, no hablaba candeliano, mentira, con la pronunciación esa. La pregunta la entendió enseguida, cuando ella le dijo en qué habla, en inglés. Era de San Martín como yo. Era de San Martín, ¿no? Si usted lo conoce, lo vio. No, pero me parece que conoció familiares inglés. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué hacía la gente más que nada? Yo, en esta época del año, estoy... Aprovechabas. Sí, trabajando, gracias a Dios, que siempre el trabajo, que no falta el trabajo, nunca. Que nunca falte el trabajo, en esta época del año, aprovecho y trabajo, trabajo, trabajo como loco. Ya va a haber tiempo de tomarse de vacaciones. Sí, obviamente. Daniel Gómez Rinaldi, usted... Y yo de acá me voy directamente, como me queda el resto del día, a la pileta. Pero usted se pela mucho Plaza Las Heras, ¿no? Un poco, pero sobre todo... Una amiga, ahí que se lo ven juntos. Sí, exacto, y leemos, yo aprovecho y me quedo dormido, así que descanso. Yo lo vi varias veces ahí, pero ¿sabés qué? Va todo camuflado, va gorra, anteojos, así para que no lo reconozcan. Y lo vuelven loco. Quieren foto. Y escúcheme una cosa. Y me voy a hacer Martín a la pileta de que me regalaste. Igual tiene, tiene las cosas lindas el verano en Buenos Aires. Mucha gente ama a Buenos Aires en verano porque no hay tanta gente, no es un loquero, conseguir lugar por todos lados. Podés ir a cenar, a comer, ir a tomar algo y no es un loquero el tránsito desde ya. El clima nos ayuda a Buenos Aires, que es pesadongo. Hay que buscarle la forma. En la costa, viste que a la noche te refresca un poco. Refresca, sí, sí. Y aparte, si estás en la costa de vacaciones o donde estés, cambiaste el aire, bueno, lo tomás de otra cabeza. Ahí las chicas miren cómo hacen una clase de yoga, una elongación. Bueno, yo tomé el planetario ese. Sí, ahí está. ¿Eso es ahora? Ahí está con los pavos, ¿no? Muy bien, esto es en vivo y en directo. Hoy, bueno, es un día que no se ve bien, pero es el día así parecido al de hoy. Bueno, muy bien, muy bien. Era porque había flamencos ahí. Había flamencos en la... Había flamencos, bueno, está bien.